Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Modas Nancy, Diseño, Desarrollo y Confección, Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Así lucen las sierras cuya vegetación fue destruida por incendio forestal en la zona del Huallaga Central. Lluvias que cayeron ayer por la noche controlaron parcialmente el avance del fuego. Se habla de 100 hectáreas destruidas. Poblador reporta, mientras la población de Zacanche venía sufriendo para socorrer al llamado de la naturaleza por causa de los incendios forestales por el cruce Zacanche-Zapozoa, pasaban carros tronqueros llevándose los últimos troncos de árboles que protegen el medio ambiente por cientos de años. Policía detiene a presuntos integrantes de banda delincuencial denominada los secuaces de Partido Alto. Los mismos se habrían apoderado de joyas de oro, un celular iPhone y dinero en efectivo que asciende a más de 29.000 soles. Ante constantes asaltos a mano armada, solicitan a alumbrado público envía de ingreso a Villa Autónoma. Dirigente dijo que no existe compromiso o interés por parte de los vecinos para realizar patrullaje en horas de la noche y evitar que los hechos delictivos se incrementen de manera acelerada. Padres de familia de la institución educativa Cleofea Arevalo del Águila mostraron su preocupación debido a cables de energía eléctrica ubicados al interior de un salón. Señalaron que estudiantes podrían electrocutarse. Pobladores de Victoria Baja en el distrito Lavanda de Xilcayo aseguran que índice delincuencial se ha reducido considerablemente. Hace un mes estaban rodeados de malhechores. Presencia policial los ha ahuyentado, refirió vecino. Pobladores del Girón Tacna del barrio Huayco en Tarapoto protestaron debido a que hace un mes no tienen agua potable. Buscan vertientes para contar con el líquido elemento, pero temen arriesgar sus vidas ya que es agua no tratada. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas. La clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas Nancy, diseño, desarrollo y confección. Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Girón Alfonso Ugarte 444 en Tarapoto. Improper médio en Tarapoto. Silahar al Trello Soft Patient Series Desele de Tarapoto. ¡Gracias!